Bueno, este es el más sencillo. Vamos a ver qué tal. Cuántas veces me caigo. Cuántas veces me caigo. Cuántas veces me caigo. Cuántas veces me caigo. Digo, el cambio para tomar la cámara. Cuántas veces me caigo. 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 El Espíritu Santo La Cámara de la Cámara Buenísimo 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 ¡Suscríbete! 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 En este como en cualquier... considero que cualquier otro deporte extremo, si estás relajado y disfrutando lo que estás haciendo es de las cosas más sencillas del mundo. Si no, la adrenalina, no vas a controlar la adrenalina. Esa es mi opinión. 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 Es mi opinión. Es mi opinión. Es mi opinión.